Pero me pediste unas décimas. Sí, por favor. Estas son las décimas de hoy. Lo que ha surgido hoy, porque no sabemos que va a surgir mañana. Claro. Voy a hacerle dos, porque yo sé que tu tiempo está muy comprometido. Dale, dale. En este momento crítico, el pueblo demostró arrojo y así le ha puesto en remojo la barba a todo político. Yo uso el amor, el humor satírico. Y lo he estado analizando. Este pueblo está cambiando y ya no está ñangotado. Al que venga, oye, ten cuidado, porque te estamos velando. Al que venga, ten cuidado, porque te estamos velando. Es Ricardo Rosselló el que este lío ha formado y a sucederle ha nombrado a quien antes derrotó. Que inmaduro lo llamó y ahora se mete en la olla en medio de esta mogolla. Rivera Chat forma bulla. Si se sale con la suya, es Trump en versión criolla. Ahí lo dejo.